Bueno, mi nombre es José Vicente Conejero, gallego, obispo de Formosa, y hemos participado con mucho gozo y alegría en esta misa de apertura del año lectivo 2018. Con estos jóvenes de Formosa han venido dos seminaristas, ya que se han estado preparando previamente en Formosa el año pasado, en un curso también propedeutico o introductorio. Ellos son Lucas Álvarez y Valentín Sánchez. Bueno, y participar aquí con los hermanos, tanto de Corrientes, Reconquista, Goya, Resistencia y de Formosa, pues siempre es un tipo de gozo y de alegría, porque es poner la comunión, la unidad, que es el deseo de Jesús, que todos seamos uno, de manera que, bueno, es una experiencia muy hermosa, y quiera Dios que celebremos bien el misterio pascual, que estamos próximos ya a celebrarlo, y vaya creciendo en nosotros el seguimiento, la invitación a Jesús, y vivamos cumpliendo su voluntad, que es vivir en comunión, en paz y en amor. Y aprovecho esta oportunidad para bendecir a todos aquellos que nos escuchan. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.